Rocío Carrasco, una de las personas más influyentes del 2021, despide uno de los años más intensos de su vida con buenas noticias y unas palabras que evidencian su inmejorable momento. Rocío Carrasco nunca podrá olvidar el 2021 ya que ha sido el año de su paso al frente. La hija de Rocío Jurado pudo liberarse tras dos décadas de silencio en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva y ha cerrado el año feliz tras haber recuperado las fuerzas y ganas de vivir y hacer cosas. Por si fuera poco, a pocas horas de dar la bienvenida al 2022, ha recibido una noticia inmejorable, su nombre está presente en el listado de las personas que más han influido en nuestras vidas en 2021 de la revista Forbes. Rocío, contar la verdad para seguir viva fue el formato televisivo donde se dieron la mano la crónica rosa, la denuncia y el revulsivo social, ha empezado diciendo la revista tras publicar el listado, a lo que ha añadido, levantó una polvareda sin precedentes por llevar al primetime de una televisión generalista el debate sobre la violencia de género. Carlota Corredera, amiga y compañera de Rocío Carrasco durante toda la emisión del documental, le ha dado la enhorabuena a la hija de Rocío Jurado en directo. Una inmejorable noticia que llega en una Navidad distinta para Rocío Carrasco. Si bien no ha podido ir a casa de María Teresa Campos, como cada año, sí que ha estado arropada por sus compañeros de trabajo. No falto a la fiesta de Navidad de la fábrica de la tele y también se ha ido de cena con David Valdeperas, precisamente ha sido en esta salida donde ha sido preguntada por su deseo para el 2022, virgencita que me quede como estoy, ha dicho la hija de Rocío Jurado, unas palabras que evidencian el inmejorable momento que está atravesando. Rocío Carrasco está inmersa en la grabación de En el nombre de Rocío y se enfrenta a un inicio de 2022 intenso, pero con ilusión. La madre de Rocío Flores comentó tras Rocío, contar la verdad para seguir viva que su ilusión era volver a trabajar y estar activa. Y no solo lo está consiguiendo sino que no deja de llevarse alegrías.